Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que disfrutando mucho del verano y de las clases que están ofreciendo el Ayuntamiento. Hoy os quería plantear los diferentes planos por los que el cuerpo se mueve en relación a un eje y al espacio. Voy a hacer una introducción sobre cada uno de los planos en el cuerpo, qué tipo de movimiento podemos explorar a través de estos planos, y luego lo vamos a experimentar, lo vamos a corporizar desde diferentes niveles, desde el nivel más bajo para los más pequeñines y las más pequeñinas, en relación al suelo, en relación a la verticalidad. Voy a hacer otra propuesta más hacia un público más juvenil con ganas de experimentar unas coreografías, ¿vale? Bien, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar por el plano frontal. El plano frontal sería este plano, es un plano vertical y divide al cuerpo en la cara anterior y en la cara posterior, ¿bien? Aquí tenemos movimiento de plano frontal. El ala de la mariposa. El ala de la mariposa. Este es el plano frontal, ¿vale? El ala de la mariposa. Este es el plano frontal, ¿vale? Aquí es un plano que divide al cuerpo en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿bien? Aquí. Vale. Un lado y otro lado. Y el tercer plano es el plano transversal. Un plano que divide al cuerpo, por ejemplo, cintura pélvica, cintura pélvica, costado, cintura escapular, la parte superior, cuello, cabeza, ¿bien? Tubillo, plano. Este es el plano transversal. Y a través de este plano podemos explorar los giros, las rotaciones, las rodadas. Bien, ahora de pie. Vamos a empezar a centrarnos solo en el plano frontal. Nos vamos a quedar todos y todas apoyamos la plantas de pie. Apoyamos la planta de los pies, más o menos al ancho de la cadera. Sentir con claridad el apoyo de la planta de los pies enraizada hacia la tierra. Cerramos los ojos. Vamos a rotar los hombros. Las palmas de las manos quedan hacia adelante. Y en este momento visualizamos que estás flotando sobre la superficie del mar. Toda tu cara anterior queda en relación con el aire. Y toda tu cara posterior está sumergida en contacto con el agua. Desde este momento vamos a empezar a deslizar las manos, los brazos, acariciando suavemente la superficie del agua. Estamos explorando el plano de movimiento frontal. Y como podemos sentir este medio acuoso, fresquito, que va dibujando una línea que divide mi cuerpo en la cara anterior, en la cara posterior. Y como desde aquí podemos empezar a experimentar diferentes movimientos desde la parte superior o la parte inferior del cuerpo, respetando este plano. Como poder percibir la cara anterior en relación al aire, a la luz. Y como si tuviésemos ojos en nuestra cara posterior, en la coronilla, en la espalda. Igual, explorar el movimiento en relación al agua. ¿Bien? Y ahora vamos a ir hacia el suelo. Vamos a seguir explorando el plano frontal en relación a la gravedad, a la Tierra. Siempre en contacto con el suelo. Vamos allá. Nos vamos a ir a una etapa muy inicial del desarrollo del movimiento, que es la etapa de los bebés. Los primeros meses de vida, cuando ya estamos en la vida extrauterina, y empezamos a tener relación con la gravedad, cuando estamos en el suelo, en la alfombra, en la cama, y vamos empezando a retar esa gravedad, explorando el movimiento, buscando diferentes apoyos. Bien, vamos allá. Y estamos en este caso, al contrario de esta imagen flotando en el agua, vamos a ir a llevar al cuerpo a la Tierra, al suelo, a la arena. Y desde aquí, vamos a la parte anterior, toda la cara anterior en el plano frontal, está en relación a la Tierra, y la cara posterior está más en relación al aire, al espacio, a la luz. Entonces, desde aquí, podemos empezar a explorar, a buscar esta calidad de movimiento, manteniendo el plan. Podemos ir a la estrella, recogernos, abriendo, torsión lateral. Cuando encontramos apoyo, podemos ya explorar la relación con el espacio, desde la locomoción, desde el desplazamiento. ¿Os acordáis del lagarto? Bien, fenómeno. ¿Os acordáis del vídeo anterior, donde había, mostrábamos una secuencia, explorábamos una secuencia de movimientos que pasaba por diferentes animales? Bien, vamos a ver en esa secuencia, cuántos movimientos, cuántos animales hacen movimientos en el plano frontal. Vamos allá. Por ejemplo, una de las inicios era la mariposa. Bien, agita las alas en el plano frontal, hacia un lado, hacia el otro. Podemos dejar que el cuerpo acompañe el movimiento del brazo, hacia un lado, y hacia el otro. Bien, este es el movimiento de la mariposa. Las alas se agitan hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué otro más movimiento encontramos en la serie de los animales? Como hemos dicho anteriormente, está el reptil, el lagarto. Hacia adelante, hacia atrás, donde el ombliguito está siempre en relación a la gravedad. Es mi eje, es mi soporte. Y como movilizando la parte superior y la parte inferior, las piernas y los brazos, traccionando, reptando, podemos movernos y desplazarnos por el espacio. Otro animal de la serie de los animales puede ser, por ejemplo, la estrella de mar. Nos vamos al suelo y como la estrella de mar se expande y agita flexiblemente todos sus picos, sus brazos, pierna, cabeza. Y de aquí se encoge. Si vamos a de pie, vamos a ver qué animales pueden surgir en el plano frontal. Por ejemplo, este que les encanta a los más pequeños. ¿Qué animal es este con unas pinzas? El cangrejo que se desplaza en el plano frontal. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!